El primer tren de una flotilla de 9 unidades articuladas del tren ligero salió desde Shunshui en China con destino a la Ciudad de México para integrarse a la línea 1 de este medio de transporte que va de Tasqueña a Xochimilco. Al encabezar el banderazo de salida, el jefe de gobierno Martí Batres, destacó que los nuevos trenes cumplirán con una función social importante sin ser contaminantes. Hablamos de tres cosas muy sensibles y muy importantes. Una, es transporte público colectivo. Dos, es transporte eléctrico, o sea sustentable, no contaminante. Y tres, está dirigido, orientado a dar servicio a familias de bajos ingresos de la zona periférica de la Ciudad de México. Fue lo que puntualizó el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Como parte de la modernización del tren ligero, en el año 2022 se anunció la compra de nueve convoys nuevos de última generación para su operación. Lo que según se destacó entonces, permitirá incrementar la flota y continuar con las ofertas de viajes seguros de alta calidad para las personas usuarias. El director general del Servicio de Transportes Eléctricos indicó que los nuevos trenes llegarán a la Ciudad de México en las próximas semanas y tras un periodo de prueba se sumarán a las 10 unidades que actualmente brindan el servicio. Para la adquisición de las unidades construidas por la empresa china CRRC, las autoridades mexicanas hicieron una inversión de 630 millones de pesos. En agosto del año pasado, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la adquisición de 6 nuevas unidades para el tren ligero. No obstante, un mes más tarde se dio a conocer que serían 9 unidades. Con este tipo de acciones vemos claramente que el gobierno de la Cuarta Transformación está trabajando por el bienestar de las familias de México. Veamos el momento histórico y emotivo que se vivió en China y en México con la salida de estos 9 y nuevos trenes que vienen rumbo a México. El momento está saliendo de la ciudad de Shushong, provincia de Hunan, en China, el primer tren ligero que viene hacia la ciudad de México, donde estamos ansiosos por recibirlo como parte de los 9 trenes que se fabricarán para el sistema de transportes eléctricos. Le damos la gran bienvenida a este tren y damos el banderazo de salida para que llegue pronto a nuestra ciudad. Un aplauso fuerte, por favor. Gracias. 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 México. México es un importante país de mercados emergentes y un socio importante de China en la realización de la cooperación económica y comercio exterior. En los últimos años, con los esfuerzos conjuntos de ambas partes, la cooperación económica y comercial entre China y México se ha desarrollado constantemente y cada vez más empresas chinas han echado raíces en México. China es el segundo socio comercial de México en el mundo, y México es el segundo socio comercial de China en América Latina. En la actualidad, China y México se encuentran en un periodo crítico de reforma y reforma y desarrollo, y la complementariedad económica de los dos países es cada vez más prominente. China está profundizando con todas las categorías industriales del mundo y la mayor escala manufacturera global, la reforma estructural por el lado de la oferta, acelerando la reestructuración industrial y promoviendo el desarrollo económico de alta calidad. Cada vez más empresas chinas se están adaptando al nuevo patrón de división industrial internacional del trabajo e intensificando la coordinación de los mercados y recursos internacionales y nacionales. samolos Y es la ciudad de México, y la ciudad de México, también es el centro político, económico y cultural del país así como una conocida metrópolis internacional, y siempre ha sido un destino importante para las empresas chinas para invertir y desarrollar en sus negocios. CRRC es una empresa líder en el campo de los ferrocarriles y el tránsito ferroviario urbano en China, y sus productos exportan a casi 100 países y regiones. Creo firmemente que CRRC ayudará al desarrollo del tránsito ferroviario mexicano con su excelente calidad y vasta experiencia, beneficiando así a los ciudadanos de la Ciudad de México. Por último, deseo de todo corazón que el proyecto sea un éxito redondo, y felicidades al Gobierno de México. Gracias. Pues estamos resolviendo una dificultad muy importante, que es la del transporte público, en una parte muy sensible de nuestra gran Ciudad de México, que es en el sur de la Ciudad de México. Vamos a observar ahora, atestiguar la salida del primero de nueve trenes. Son de estos trenes articulados, hoy sale el primero de ellos, y aquí estamos ansiosos por recibirlo. El tren ligero se conecta con el metro, en una zona donde ya es más difícil que llegue el metro, pero llega el tren ligero, hasta el centro de Xochimilco, en el sur de la ciudad. Este tren ligero lo abordan muchas familias de bajos recursos, que salen temprano de sus hogares, en Xochimilco, y van rumbo al centro de la ciudad para trabajar, y luego por la tarde-noche de regreso. Eso quiere decir que estos trenes que van a llegar, estos nueve trenes, van a cumplir con una función social muy importante. Y además, son trenes eléctricos. Con ello estamos hablando de tres cosas muy sensibles y muy importantes. Una, es transporte público colectivo. Dos, es transporte eléctrico, o sea, sustentable, no contaminante. Y tres, está dirigido, orientado, a dar servicio a familias de bajos ingresos de la zona periférica de la Ciudad de México. Esto quiere decir que, en ese sentido, la llegada de estos trenes tiene un gran impacto social, positivo, en muchos órdenes, y por eso nos va a ayudar muchísimo. Con la empresa CRRC, estamos trabajando además en lo de la línea 1 del metro. A nosotros nos ha llegado la información, desde el lejano oriente, pero ha llegado la información de que es una empresa muy importante, y que el gerente, el presidente de CRRC tiene que administrar, dirigir, 42 mil kilómetros, 42 mil kilómetros de trenes allá en China. Bueno, aunque nos ayuden con nuestros 11 kilómetros, nosotros estamos bien satisfechos. Si manejan esas dimensiones, pues ya, lo nuestro, pues está sencillo. Como diría mi hijo, está papita, o sea, está rápido. Y claro que, con el prestigio que tiene su empresa, pues nosotros hemos decidido trabajar en estos frentes, en la línea 1 del metro, en los trenes del tren ligero, y así vamos fortaleciendo nuestra colaboración. Es una colaboración que se da en el marco, pues del reconocimiento de nuestra parte, de ese desarrollo que ha tenido China en las últimas décadas, sorprendente, con crecimientos que van, el crecimiento del Producto Interno Bruto en China, del 5 al 10%. Es decir, luego cuando leemos aquí notas periodísticas, vemos que en un año creció 10% el Producto Interno Bruto en China, y cuando le va mal, crece 5. Bueno, a nosotros cuando nos va muy bien, crece 3. Entonces, eso quiere decir que el desarrollo que ha tenido China, su desarrollo económico ha sido impresionante, por lo tanto, para nosotros es importante esta colaboración, y saber cada vez más qué hacen para tener un desarrollo rápido, sostenido, y en parte se debe también a estos desarrollos que ha tenido la movilidad en China, y nosotros estamos en una etapa importante también de movilidad en la Ciudad de México y del país. Muchas gracias. Ahora solicitamos a los miembros del Presidium, sean tan amables de conjuntarse, para la toma de fotografía representativa de este acto, por favor. Sean tan amables de dar un paso al frente. Muchas gracias. Y así finalizamos, damas y caballeros, la salida de las nuevas unidades de tren ligero de Xuxó a la Ciudad de México. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseando que sigan teniendo todas y todos un excelente día. Ciudad de México, Ciudad innovadora y de derechos, gobierno con acento social. Chau. 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 Gracias por ver el video.